Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta breve sesión en vídeo para estudiantes incoming del segundo semestre del curso académico 2021-2022. Mi nombre es Ana Rosa Calero Valera y soy vicedecana de Internacionalización e Innovación de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación. Mi compañera, que os presentará el proceso de matrícula en otro vídeo breve, es Alicia Celda. Esta sesión constará de las siguientes partes. Las partes que yo os voy a presentar son, en primer lugar, la bienvenida a la facultad, con sus espacios, la distribución, los servicios y las personas que aquí viven. Y también os presentaré, en una segunda parte, a vuestros coordinadores y a vuestras coordinadoras de movilidad y a los estudiantes mentores. En otro vídeo, Alicia Celda os presentará el proceso de matrícula. Comenzamos con la bienvenida a la facultad, a mi cargo. Antes de nada, deciros que, bueno, como sabéis, seguimos conviviendo con el COVID, por lo que os pedimos que tengáis cuidado, que estéis atentos y atentas a los protocolos y a las medidas higiénicas. Llevéis mascarilla, utilicéis el gel hidroalcohólico, mantengáis una distancia en seguridad, siempre que sea posible. Y si os surge cualquier incidente relacionado con el COVID, por favor, escribid a este correo. Por otro lado, también os queríamos decir que en nuestra facultad tenemos un punto violeta. Y si tenéis cualquier cuestión relacionada con este tema, con el tema de la igualdad, podéis contactar con mi compañera Begoña Pozo. Ahí tenéis su correo, begona.pozo. A continuación, una breve descripción de los espacios, de la distribución, de los servicios que tiene y que ofrece esta facultad y de las personas que aquí viven. Os animamos a explorar vuestra nueva facultad y a ver todos y cada uno de los pisos, dónde tienen lugar las clases, etc. Lo mejor será que lo hagáis por vosotros y por vosotras mismas. Deciros que en la facultad contamos con un estudio de radio y a cargo de este estudio de radio está el profesor Adolfo Carratalá. Ahí tenéis su correo electrónico por si os interesaseis en la radio y por si os animáis a realizar un programa de radio. Están esperando vuestras propuestas. En la facultad convive mucha gente. Esta imagen que tenéis aquí, bueno, poco tiene que ver con la realidad que impera ahora mismo, ¿no? Pero vamos, hay muchísimas, muchísimas personas que estarán encantadas de ayudaros. Os presento, en primer lugar, al equipo decanal de esta facultad. Tenéis a la decana, que es Amparo Ricós, al secretario, que es Rafael Roca, bueno, a mí misma, que ya os he dicho que soy vicedecana de Internacionalización e Innovación, a Begoña Pozo, que es vicedecana de Cultura, Igualdad, Políticas Inclusivas y Sostenibilidad. Tenéis a Sergio Maruenda, que es vicedecano para Programas de Grado, Josep Lluís Teodoro, que es el vicedecano de Programas de Posgrado y de Investigación, Dolors Palau, que es vicedecana de Comunicación y Participación. Otra de las personas importantes que vive en la facultad es Paquí Sánchez, es la administradora jefa de toda la facultad. También tenemos una student union, que es el ADR, y cuya oficina está en la primera planta. Si estáis interesados en contactar con ellos, podéis o bien escribirles un correo. Ellos también están presentes en redes. Podéis poneros en contacto con ellos. Después, la OREIP, que ya conocéis porque desde ahí os han enviado el correo con todas las indicaciones, con todas las reuniones y con todas las informaciones importantes. Bien, nuestra pequeña oficina de Relaciones Exteriores y Participación, como os digo, se llama OREIP. Ya conocéis el correo, OREIP, arroba U-V-E-S, y a cargo de la oficina están Alicia Celda y Fernando Benito. Desde la OREIP darán respuesta a todas las cuestiones relacionadas con matrícula, etc. Pero también desde la OREIP, desde la facultad, se organizan distintas actividades de intercambio lingüístico, actividades enmarcadas en la internacionalización en casa, como, por ejemplo, Tómate un Speed Café Net, que ya goza de la edición número 21. A continuación, la muestra de los tiempos prepandémicos, cuando no había distancia social ni llevábamos mascarilla. Y, bueno, pues esperamos volver pronto a esta normalidad. También os quería decir que, por favor, seguidnos en redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram. Sería deseable que entraseis, por ejemplo, en Facebook y pusieseis I like. Me gusta. En la facultad también podéis aprender chino, si estuvieseis interesados e interesadas. Los cursos de chino se imparten en el Instituto Confucio, que está en la primera planta de esta facultad. A cargo del Instituto Confucio está el profesor Vicente Andereu. También tenemos un centro de idiomas, el centro de idiomas, donde podéis aprender, bueno, podéis mejorar vuestro español. Y también tenéis oportunidad de aprender catalán, que, pues os animo, ya que habéis venido a Valencia, a que aprendáis la lengua propia. Por otro lado, también es interesante que estéis muy atentas y atentos a Motivem, porque Motivem es un concurso de ideas para estudiantes coordinados por un profesor o por una profesora y es una experiencia muy, muy gratificante. Así es que estad muy atentos a la bombillita con alas. Ya os he dicho antes que nos encontráis en Facebook, Twitter e Instagram y, aparte, es muy interesante que consultéis la página web de la facultad. También en la página web de la OREIT contamos con una survival guide que han hecho estudiantes en prácticas y que os puede resultar muy interesante. A continuación, paso a explicaros los programas académicos para que tengáis una panorámica general de todo lo que se ofrece en cuanto a estudios en esta facultad. Tenéis filología clásica, filología catalana, estudios ingleses, traducción y mediación interlingüística, lenguas modernas y sus literaturas, tanto en mayor como en minor. En mayor tenemos el mayor de alemán, francés e italiano, comunicación audiovisual, periodismo y estudios hispánicos. Esto en cuanto a las titulaciones de grado. También hay titulaciones de máster, claro, y doctorado. Bien, ahora os presento a vuestros coordinadores y coordinadoras y también a los estudiantes mentores. Paso en primer lugar a presentaros a los estudiantes mentores. El BODY Program. En estudios hispánicos podéis contar con Johanna Signes, en estudios ingleses con Adrián Peñaranda, Lenguas modernas y sus literaturas, Ana María Mateo, en traducción y mediación interlingüística de inglés, con Gemma Gamundi, Andrea García y Rousset Martorell. En traducción y mediación interlingüística de alemán, con Valeria Portela. Y en filología catalana, con Laura Boluda y con Montserrat Carrión. Si no tenéis mentores para alguna de las titulaciones por las que habéis venido, intentad escribirle a alguno de estos estudiantes y os podrá ayudar. Y si no, podéis escribir también a OREI. E intentaremos buscaros un estudiante o mentora. Ahora los coordinadores de movilidad. Vamos primero con los de grado. En filología clásica, el coordinador de movilidad es Marco Antonio Coronel. En filología catalana, el coordinador es Rafael Roca, que os sonará porque os he dicho antes que era el secretario de la facultad. En lenguas modernas y sus literaturas, francés, alemán, italiano, contáis con Ignacio Ramos y con Isabel Gutiérrez Costa. En estudios ingleses, Andrea Rosca y Claudia Alonso. En comunicación audiovisual, Carlos López Olano. Periodismo, Adolfo Carratalá. Y en traducción y mediación interlingüística, Alicia Ricard para inglés, Noelia Mico para francés, Ferran Robles para alemán. Estudios hispánicos, Cristina Villalba y Ricardo Rodrigo. Paso a presentaroslos uno a uno y con una fotografía para que podáis identificarlos. Empezamos con Rafael Roca, que es el coordinador de movilidad de filología catalana. Podéis encontrarlo en decanato, en la planta baja frente a secretaría. Filología clásica, Marco Antonio Coronel. Marco Antonio Coronel, cuando vive en la facultad, vive en el séptimo piso. Isabel Gutiérrez Costa e Ignacio Ramos, para lenguas modernas y sus literaturas. Los encontraréis a ambos en el sexto piso. Estudios ingleses, la profesora Claudia Alonso y la profesora Andrea Rosca. Las encontraréis también en el sexto piso. Traducción y mediación interlingüística inglés, la profesora coordinadora es Alicia Ricard y también está en el sexto piso. Traducción y mediación interlingüística francés, la profesora es Noelia Micó y también la encontraréis en el sexto piso. Y traducción y mediación interlingüística alemán, el profesor coordinador es Ferran Robles y lo encontraréis también en el sexto piso. Comunicación audiovisual, el profesor Carlos López Olano. No lo encontraréis en el sexto piso, sino en el quinto piso. Igual que a Adolfo Carratala, que también encontraréis en el sexto piso. Y espero que recordéis que Adolfo Carratala es el encargado, el coordinador de la radio. Como os decía al principio, por si os interesa hacer una propuesta de programa de radio. Estudios hispánicos contáis con el profesor Ricardo Rodrigo y con Cristina Villalba. Ellos están en el tercer piso. Y para los estudiantes que vengan a través del máster, aquí tenéis los correos del director y de la directora del máster en Estudios Hispánicos Avanzados, Javier Lluc y Ana Llopis. Si habéis venido por el máster en traducción creativa y humanística, aquí tenéis el correo electrónico de Enrique Serra. Y solamente me queda daros la bienvenida a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que os sintáis en casa. Esta presentación, como os decía, viene acompañada de otro vídeo a cargo de Alicia Ricard, uy, Alicia Ricard, perdonadme, por Alicia Celda, que os explicará el proceso de matrícula. Además, tenéis la oportunidad de preguntarnos en vivo y en directo, aunque sea a través de la pantalla, el jueves, en la sesión de bienvenida de la facultad, a partir de la una. Tenéis la sesión de bienvenida de Relaciones Internacionales a las once y la de la facultad, a la una. Y después tenéis sesiones informativas por titulación. Bueno, muchísimas gracias por haber elegido la facultad de Filología, Traducción y Comunicación y, como os decía, esperamos que os sintáis como en casa. Adiós. Gracias.